amigas y amigos bienvenidos en a este canal como pueden ver el día de hoy vamos a aprender a realizar este hermoso par de aretes con flequitos espero les guste tanto como a mí se animen a realizarlos y si les gusta este tipo de aretes también me pueden poner en los comentarios porque tengo una infinidad de diseños para mostrarles con corazones con flores con mariposas los que ustedes gusten me lo pueden dejar en los comentarios regalarme un like y compartir con sus amigos si es que les gustó este vídeo también pueden suscribirse a este canal activar la campanita de notificación para que cada que yo subo un nuevo vídeo les esté apareciendo en cada descripción de cada vídeo les dejo tanto los enlaces para las páginas de rebeca marín material para bisutería que es nuestra proveedora de nuestro material tanto de los ganchitos como del hilo como de las chaquiras y demás materiales también les dejo mis enlaces a mis redes sociales por si tienen alguna duda o por si gustan seguirme también me pueden enviar algún mensaje con algún diseño que gusten para un próximo vídeo y también les estaré dejando los enlaces a mis páginas de ventas por si gustan también ir apoyarme seguirme y regalarme un me gusta en mis publicaciones ahora sí comencemos los materiales que vamos a utilizar son chaquiras color amarillo limón opaco su código es 83 110 chaquiras color verde chino su código es 53 2 10 agujas finas del número 15 y lo omega número 30 unas tijeras y un par de ganchitos para aretes en este caso yo utilizo estos que a mí me gustan mucho son de oro laminado pero ustedes pueden utilizar los que más les gusten vamos a tomar una chaquira de un color que no vamos a utilizar vamos a pasarla casi al final de nuestro hilo y vamos a pasar de abajo hacia arriba nuestra aguja jalamos nuestros hilos y esto es para que las demás chaquiras que si vamos a utilizar no se salgan esto se va a sacar al final vamos a tomar 15 chaquiras color amarillo ya tengo mis 15 chaquiras color amarillo pasamos y vamos a pasar nuestra aguja de abajo hacia arriba por la segunda chaquira pasamos de abajo hacia arriba nuestra aguja y jalamos muy bien nuestro hilo queda de esta forma ahora vamos a tomar nuestra 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 aguja de abajo hacia arriba por la siguiente chaquira y van quedando de esta forma vamos a continuar realizando lo mismo con las demás y así hasta poder realizarlo con las 15 chaquiras voy a continuar realizando lo mismo y ahorita que termine se los muestro esta es mi penúltima mi última chaquira perdón voy a pasar mi aguja de abajo hacia arriba de la misma forma que con las otras y jalo ambos hilos esta chaquira roja la vamos a sacar únicamente jalándola y vamos a pasar nuestra aguja de este lado muy bien le voy a dar la vuelta de esta forma para que esto quede hacia arriba y vamos a tomar dos chaquiras color amarillo y pasamos por esta este espacio entre chaquira y chaquira pasamos nuestra aguja acomodamos con el dedo de esta forma y pasamos por esta chaquira color amarillo de abajo hacia arriba tomamos una chaquira color amarillo y pasamos en el siguiente espacio entre chaquira y chaquira para ser más preciso en este hilo pasa nuestra aguja entre chaquira y chaquira queda este hilo por ahí pasamos y pasamos nuestra aguja luego de abajo hacia arriba por la misma chaquira vamos a tomar una chaquira color amarillo y vamos a pasar por el siguiente espacio pasamos pasamos de abajo hacia arriba tomamos otra chaquira color amarillo pasamos en el siguiente espacio y vamos a continuar poniendo una chaquira por espacio y nos vamos a ver justo en esta parte uno antes justo aquí en este espacio entre chaquira y chaquira estoy justo en esta chaquira color amarillo voy a tomar mi última chaquira color amarillo de esta línea y voy a pasar en este espacio pasamos y subimos para lograr subir a nuestra segunda línea tenemos que salir por esta chaquira color amarillo así que vamos a pasar nuestra aguja hacia abajo por estas dos chaquiras por esta y por esta de acá pasamos ahora vamos a tomar nuestra aguja y vamos a subir por estas dos pasamos y listo ya estamos saliendo por la chaquira que queremos ahora vamos a tomar dos chaquiras color amarillo y esto es para hacer una disminución y pasamos por este espacio entre chaquira y chaquira pasamos y pasamos nuestra aguja por esta chaquira color amarillo tomamos una chaquira color amarillo y pasamos en este espacio entre chaquira y chaquira pasamos hacia arriba tomamos una chaquira color amarillo pasamos en este espacio entre chaquira y chaquira vamos a continuar realizando lo mismo y nos vamos a ver en la penúltima chaquira justo aquí ya estoy en esta última chaquira pasamos por el último espacio que queda aquí y subimos muy bien muy bien como vamos a continuar con las disminuciones vamos a pasar nuestra aguja por esta y esta chaquira pasamos y después vamos a pasar nuestra aguja por esta y esta chaquira esta línea de abajo y la de arriba pasamos vamos a tomar dos chaquiras color amarillo y pasamos en este espacio pasamos nuestra aguja por esta chaquira vamos a tomar una chaquira y vamos a continuar colocando una en cada espacio vamos a tomar una chaquira vamos a continuar poniendo una chaquira por cada línea y nos vamos a ver justo aquí tomo mi última chaquira de esta línea y paso por el último espacio ahora voy a tomar mi aguja y voy a bajar por estas dos chaquiras color amarillo paso y ahora voy a subir por esta chaquira color amarillo y esta pasamos jalamos muy bien vamos a tomar dos chaquiras color amarillo y pasamos en este espacio ahora subimos por esta chaquira ahora subimos por esta chaquira y a partir de aquí vamos a continuar poniendo una chaquira por cada espacio se va haciendo la disminución en cada vuelta de una línea de una chaquira así que vamos a continuar realizando esto poniendo una chaquira por cada espacio al igual que en las líneas anteriores y nos vamos a ver justo antes de la última esta es mi última chaquira de esta línea paso por el último espacio tomo mi aguja paso por estas dos y subimos con esta y esta chaquira color amarillo vamos a tomar dos chaquiras color amarillo pasamos en este espacio entre chaquira y chaquira y vamos a continuar colocando una chaquira por cada línea vamos a continuar realizando esto llegando hasta el final y luego haciendo una disminución para la siguiente línea y así sucesivamente hasta que nosotros lleguemos a la línea con tres chaquiras únicamente como ven se va disminuyendo de una en una entonces va a llegar un punto en el que ustedes lleguen a la última línea y sea de tres así que nos vamos a ver justo aquí cuando ya tengan tres líneas de chaquiras yo ya que llegué a este punto donde ya tengo tres chaquiras color amarillo en la parte más alta de mi triángulo voy a tomar dos chaquiras color amarillo mi broche y dos color amarillo voy a pasar por esa chaquira color amarillo muy bien pero yo quiero que quede seguro mi trabajo así que voy a bajar por estas dos chaquiras color amarillo y voy a subir por estas dos pasamos por estas chaquiras por dentro del broche también para que quede doble y no se rompa con facilidad y pasamos por todas las chaquiras hasta llegar a la parte de abajo de esta forma paso mi aguja y jalo el hilo muy bien ya quedó la primera parte que es la parte de acá arriba del trabajo ahora vamos a formar nuestras tiritas que son las costillas de Adán y vamos a tomar vamos a tomar 16 chaquiras color verde y 3 color amarillo pasamos voy a dejar mi trabajo sobre la mesa y lo voy a colocar de esta forma para que vayan viendo la cantidad de colores tomamos 7 chaquiras color verde chino 2 color amarillo y 2 color verde chino pasamos y una vez que ya tenemos todos nuestros colores vamos a tomar nuestra tira vamos a dejar esta y vamos a pasar nuestra aguja por todas las demás voy a terminar de pasar mi aguja por todas las chaquiras y una vez que llegamos hasta este color amarillo pasamos y ahora vamos a bajar por la siguiente bajamos voy a dejar mi trabajo de nuevo en la mesa vamos a tomar 12 chaquiras color verde chino 1 color amarillo 2 color verde chino y 3 color amarillo pasamos vamos a tomar 5 chaquiras color verde chino 1 color amarillo 3 color verde chino 1 color amarillo y 2 color verde chino pasamos así que de nuestros colores y vamos a realizar lo mismo dejando una y pasando por todas las demás chaquiras nuestra aguja hasta llegar a la color amarillo de la parte de arriba jaleamos muy bien nuestro hilo pero tampoco hay que jalar de más porque luego no quedan bien las los flequitos estos quedan como que muy amarrados muy tensos y eso hace que no tenga un buen efecto a la hora de caer así que vamos a tratar de jalar nada más lo suficiente vamos llegamos hasta esta chaquira color amarillo pasamos nuestra aguja y ahora vamos a bajar por la siguiente chaquira color amarillo pasamos voy a dejar de nuevo mi trabajo en la mesa vamos a tomar 8 chaquiras color verde chino 2 color amarillo 2 color verde chino 2 color amarillo y 1 color verde chino pasamos vamos a tomar 2 chaquiras color amarillo 2 color verde 2 color amarillo 2 color verde 1 chaquira color amarillo y 6 color verde pasamos y vamos a realizar lo mismo dejando una chaquira fuera de nuestra aguja y pasamos todas las demás por nuestra aguja hasta llegar a la chaquira color amarillo de la parte de arriba de nuestro trabajo justo acá pasamos y pasamos nuestra aguja de arriba hacia abajo por esta color amarillo va quedando de esta forma llevamos 3 flequitos todavía no se le logra tomar mucha forma pero ahorita van a ver como va quedando tomamos una chaquira color amarillo 4 color verde 1 color amarillo 3 color verde 1 color amarillo 3 color verde y 3 color amarillo pasamos vamos a tomar 4 chaquiras color verde 1 color amarillo 3 color verde 1 color amarillo 4 color verde y 1 color amarillo pasamos vamos a dejar la chaquira color amarillo por fuera de nuestra aguja y todas las demás las vamos a pasar por nuestra aguja pasamos hasta llegar a la parte de arriba y una vez que lleguemos a esta chakira color amarillo pasamos nuestra aguja ahora vamos a tomar nuestra aguja y vamos a pasar por la siguiente hacia abajo pasamos voy a dejar así de nuevo para poner mi línea y que sea más fácil para ustedes también ver los colores y la cantidad tomamos dos chakiras color amarillo cuatro color verde dos color amarillo una color verde y seis color amarillo pasamos vamos a tomar 15 chakiras color verde pasamos vamos a dejar una chakira color verde fuera de nuestra aguja y todas las demás las pasamos llegamos a este color amarillo pasamos bajamos en la siguiente vamos a tomar ahora cuatro color amarillo perdón cinco color amarillo dos color verde y siete color amarillo pasamos lo voy a colocar de esta forma para que vean las líneas que ya llevamos recuerden cinco color amarillo dos color verde y siete color amarillo pasamos tomamos 16 chakiras color verde tomamos 16 chakiras color verde pasamos dejamos una chakira color verde por fuera de nuestra aguja y las demás las pasamos llegamos hasta esta chakira color amarillo de la parte del trabajo de arriba pasamos y ahora pasamos hacia abajo por la siguiente chaquira voy a dejar mi trabajo de esta forma de nuevo tomamos 13 chaquiras color amarillo, pasamos vamos a tomar 7 chaquiras color verde 1 color amarillo, 3 color verde 1 color amarillo, 4 color verde y 1 color amarillo pasamos vamos a dejar la chaquira color amarillo por fuera y todas las demás chaquiras las vamos a pasar por nuestra aguja pasamos hasta esta parte de acá arriba y bajamos por la siguiente chaquira color amarillo vamos a tomar 6 chaquiras color amarillo 4 color verde, 6 color amarillo y 3 color verde pasamos tomamos una chaquira color amarillo 6 color verde, 1 color amarillo y 2 color verde pasamos vamos a dejar una chaquira color verde y vamos a pasar las demás por nuestra aguja subimos hasta esta color amarillo subimos hasta esta color amarillo y bajamos por esta color amarillo por la siguiente vamos a tomar 4 chaquiras color amarillo vamos a tomar 4 chaquiras color amarillo 5 color verde y 11 color amarillo pasamos vamos a tomar 3 chaquiras color amarillo 1 color amarillo 3 color verde 1 color amarillo y 2 color verde pasamos pasamos nuestra chaquiras hasta el final vamos a dejar este color verde por fuera y vamos a pasar por nuestra aguja todas las demás para jalar el hilo por ejemplo cuando les quede aquí un espacio lo único que tienen que hacer es agarrar esta chaquira que es la que dejamos por fuera agarrar únicamente la chaquira sin agarrar el hilo y jalar de este lado del hilo de esta forma se jala sin que se tense de más nuestro trabajo voy a terminar de pasar mi aguja por todas las chaquiras paso y bajamos por la siguiente chaquira ya va agarrando forma nuestro trabajo no sé si ustedes logren apreciar un poquito de la forma que llevamos vamos a tomar 4 chaquiras color amarillo 5 color verde 2 color amarillo y 3 color verde pasamos vamos a tomar 9 chaquiras color amarillo 3 color verde 2 color amarillo y 2 color verde pasamos vamos a dejar este color de fuera pasamos la aguja por todas las demás ahora paso mi aguja por la siguiente aguja perdón tomamos 3 chaquiras color amarillo 10 color verde 1 color amarillo y 3 color verde pasamos tomamos 10 chaquiras color amarillo y 3 color verde pasamos vamos a dejar esta de fuera y pasamos nuestra aguja por todas las demás pasamos pasamos vamos a tomar 2 chaquiras color amarillo vamos a tomar 2 chaquiras color amarillo 5 color verde 2 color amarillo 3 color verde 1 color amarillo 3 color verde y 2 color amarillo pasamos vamos a tomar 3 chaquiras color verde y 9 color amarillo y pasamos vamos a dejar una color amarillo por fuera y pasamos nuestra aguja por las demás voy a pasar a la siguiente chaquira y bajo vamos a tomar vamos a tomar una chaquira color amarillo 11 color verde 1 color amarillo 2 color verde y 2 color amarillo pasamos tomamos tomamos 3 chaquiras color verde 1 color amarillo 2 color verde y 7 color amarillo pasamos vamos a dejar una chaquira amarilla de fuera y pasamos por las demás subimos hasta esta color amarillo pasamos pasamos por la siguiente vamos a tomar una chaquira color amarillo 14 color verde y una color amarillo pasamos tomamos 3 chaquiras color verde 1 color amarillo 1 color amarillo 4 color verde y 6 color amarillo pasamos dejamos una chaquira de fuera y las demás la pasamos por nuestra aguja vamos a pasar a nuestra última línea vamos a pasar a nuestra última línea bajamos bajamos tomamos una chaquira color amarillo y 24 chaquiras color verde pasamos y tomamos 5 chaquiras color amarillo pasamos pasamos esta es nuestra última línea dejamos esta color amarillo de fuera y pasamos por todas las demás chaquiras ahora lo que yo voy a hacer es tomar mi aguja y con este hilo que me quedo lo voy a pasar por todas las demás chaquiras para que le dé un efecto más recto a nuestro trabajo para que se acomoden mejor las chaquiras también y si gustan pueden pasar otra vez en la parte del gancho para arete voy a esconder mi hilo voy a esconder mi hilo y de esta forma quedan nuestros aretes quedó un poco tensa esta es para que vean que no deben de dejar tan tenso el trabajo y ahorita lo voy a deshacer y lo voy a volver a hacer para que no me quede así yo hice un arete de esta forma para que ustedes vean cómo se ve con sólo dos colores se ve muy bonito pero en este otro arete yo utilicé tres colores utilicé verde chino verde opaco y amarillo como pueden ver el color que sobresale más es el color verde opaco y el color verde chino le puse unos ciertos puntitos en algunas partes de la hoja la foto va a ser así para que ustedes vean que también pueden utilizar otros tonos de verde o incluso si les gusta más por ejemplo el color rosa pueden ocuparlo en lugar del amarillo y también se va a ver un color azul un color azul un color morado ya es a decisión y consideración de cada quien muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final de este vídeo espero les guste se animan a realizarlo y si se animan a realizarlo me pueden enviar una foto a través de mis redes sociales no olviden compartir este vídeo suscribirse al canal activar la campanita de notificación y dejarme un mensajito en la partecita de aquí abajo para que le aparezca más gente y así más gente se enamore de este bello arte muchas gracias y hasta la próxima y